Dale a un lado Para el otro lado Sube la mano para arriba Dale a un lado Dale a un lado Para el otro lado Sube la mano para arriba Dale a un lado Dale a un lado Buscando el triunfo peleando hasta la última instancia Bueno Esperemos que siga así porque esto hace entretenido este deporte Ya están los protagonistas, esperamos a los Jueces Árbitros, don Luis Aguilari La sujita Macarena Vázquez En este deporte no hay un tercer Árbitro, solamente no A la mesa vendría así Como un bebedor más Así es Y hay árbitros que están en el recinto Que en caso de En la mesa Está aquí el supervisor de árbitro El coordinador general de árbitro, don Javier Cerón Y él puede determinar que Otro árbitro tome el lugar de Alguno que sea Correcto, muchas gracias Vamos a retomar a este último Tiempo Tiempo de partido Entre Ovalle, Balonmano y San Pedro y Wanders Vence Wanders por 15 A 11, su similar De Ovalle Comenzó entonces este segundo y último tiempo Mueve la pelota Wanders Ahí está Puerto Valenzuela Puerto jugando rápido Valenzuela Buscando un espacio para ingresar Valenzuela, Puerto En el medio me parece que está el chico Verchesi Lo toma con trugas Lo toma con trugas Al escurridizo Valenzuela Verchesi Valenzuela Otra para Puerto ¿Dónde? Se le daba Se le daba a Luca Pariagua Van a cobrar Infección Ya chiquillos Mova el balón Dale, mueva el balón rápido Dale Eso, mueva el balón Y ahí tenemos gol Tenemos gol Para Santiago y Wanders Señoras y señores Puerto aparece nuevamente Para marcar El Nacho El Nacho El Nacho Porto Elías para allá La Ibiza Juntos los hermanos hoy al azul Esto Valle Aquí en terreno propio De Santiago y Wanders Ahí va Felipe Bonsalvo Felipe 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 Mauri Se la deja al Nico Llanos Laudir Elías Ahí va Felipe Buscando el espacio Otra para Elías Va La buena la que hacía Elías Contra el golpe de Santiago y Wanders Ahí está el 6 Número 3 Detaliano Espaniagua Gol Mucca Espaniagua Marcando No camines No camines No camines No puedo Me quedo corriendo Todo lo que inició acá Matías con avión Está ganando Santiago y Wanders por 17 a 11 Volvieron en el segundo tiempo Recargados Bueno resultó esa jugada Abra Abra de Milo Yanzun Tenemos Tenemos Gueldo Valle Tarjeta amarilla Marcó Número 6 Sí para Vincenzo Melchese fue la cartonilla amarilla Cuando marcaba Vladimir Arzun Para Esaje Balomano También viene el portero Cuando venía Tirando Cristiano Lago Ya está la torre en la pista Sale entre el micro nuevamente Ahí está Vladimir Paralías Hoy Arzun Se ha atrevido Se ha atrevido Ingresó al área Transmitiendo el movimiento directo del centro El movimiento olímpico En primeros atrevido Era un golazo Lamentablemente No entró completa La ponotada Lamentablemente Para Valle Felipe Madri Marcando el nuevo tanto El seleccionado chileno Felipe Madri Se acerca Da poco Valle En serio Eso hay que verlo ¿Eh? Seguimos el partido señoras y señores Elías Por diversa Elías Buena elevación Ahí viene Felipe El finiquito ahí Estuvo a punto Se rearma Wander Valenzuela Se juntó con Paneagua Se juntó con Paneagua Ahí está número 4 Llegaba Puerto La pierden ahí atrás Se rearma Ovalle Valle 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 Golazo 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 Felipe Madri Marcando el nuevo tanto para Ovalle Balonmano A corta distancia 17 para Santiago H condemned Soären 14 para Ovalle Rápido para Valenzuela Ponemos por allá Dicen Lucas Puerto Valenzuela Valenzuela, otra para Puerto Ahora va a trepar, se va a elevar No pudo Lucas Parriaba, hay instrucción Valenzuela jugó rápido atrás, muy bien Parriaba con espacio Hasta Puerto Está Puerto Puerto para la plota, dando instrucciones Técnico de Valenzuela, Puerto, puede ser Ahí va Puerto Chocan Chocan los dos jugadores Construcción, jugó rápido Banders Valenzuela Pasivo Muy bien con pruebas Por sobre el arco De detrás jugando Opalle Felipe 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 quiere resina Si está estando en sus manos en este momento El Nico Llanos Con Felipe Maury Este Llanos Maury Silvano Se viene con todo el Wander Número seis Marcando el gol Para San Juan Para San Juan Marcando un golazo Vladimir Ollanzolo Apareciendo para marcar 18-15 El partido está ahí más Este es pañado para Valenzuela Valenzuela Ahí está Lucas Valenzuela Puede ser Pero en el palo del pórtico Va a sacar el agua de atrás Cristian Qué bravo este Fernando Estefeña El número 17 de Valle Qué jugador Bravísimo No hay caso Fernando La Torre Jugando ahí Felipe Mauri Se eleva, frena Muy bien Vladimir Se va a incorporar al área No pudo Nuevamente juega a Valle Un saludo para Felipe Buscando el espacio Felipe Volazo a Luis Felipe Mauri Megrín 18-16 La poca banca que tiene Valle La trata de usar lo mejor posible Vamos a ver si aguanta Valle O'Wander comienza a cerrar el partido Tudando 20 minutos Paniagua La pierde Paniagua Se ve la contra Elías Contreras 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 Se fue con todo Contreras 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 El partido Valenzuela Este muco La Valenzuela Nunca Pasó por arriba Se va a rearmar O va a ir de atrás Elías Y Diego Monsalve Conversan Felipe Felipe Mauri Buscando el medio Para Monsalve Elías Uy La perdió La división De la contra Paniagua Lo tomaba Elías Apareció Felipe Mauri Y cobra falta Se cobra falta Señoras y señores Dos minutos afuera Elías se nos fue afuera Jugó Vanders Ya Paniagua Ahí está Valenzuela Porto Pegón Contreras Se acerca Aguando Atención Tapó el portero Ahí está la torre Felipe Epa Contreras Vladimir Contreras Mauricio Mauri Ahí está Felipe Felipe Estuvo cerca Se roba armas Santiago Wander Y va a ir de atrás Estaba Olavo Muy rápido Para Spaniagua Marelo Se cobró algo más Toda la tranquilidad La tiene ahora Valle Está un tanto De empatar De esbalar El encuentro Contreras Ahí está Blavino Yarsul Observando La torre Monsalvo Felipe La torre Se soltó Felipe Maurín De su marca Contreras Bonita la que hace Contreras Otra para que aparezca Blavino Yarsul El Monsalvo Yarsul Es gol Es gol Y empata Y empata Valle Empata Valle Señoras y señores El partido Dejándolo Dejándolo igualado A 18 tantos No menos a Marzo Valle Pero Wander Tiene mucha banca Atención con eso Aquí está Wander Se le va Muy bien Número 8 Rodrigo Merulo Italiano Chess Marchese Jugó al número 7 Reyes Gerardo Ahí está Gerardo Nuevamente Pañagua Reyes Está cumplido De Valle Otra vez Con los 6 jugadores En cancha Exactamente Ya están todos En la pista En la cancha Recordemos que Había jugadores Que estaban con 2 minutos Sí Ya está En la pista Ligas Contreras Para Felipo Maurín Se le va Cae No Juega la más Ya jugó Wander Se viene Pañagua Pañagua Wander Gol Está pegando el palo Es increíble Cómo pega en el palo Matías Buen avión Hay tarjeta Dos minutos Salida Nuevamente Dos minutos Más para Elías Ahí está Contreras Ahí está Mauricio No salve la torre Felipe Está contreras En la línea de pase Justamente Felipe La torre Se levantó Y convierte El duro Fernando La torre Dejando Cuando hay minuto técnico Para saltar El aire Se pone arriba Por primera vez En el marcador No solo defiende La torre También ataca Cuando ataca Hay que firmarse Es el duro Le dije Que no reciba Las pelotas Si le da No importa Le da lo mínimo Porque le van a seguir allá Y te va a ir a buscar con bote Y tú Si vas a cortar para atrás Que hace la fin Estas trepes Otro veces Si no Si no Si la rotaría Ahí Ni en ninguna Más Está claro Porque para que no inicie Y aquí Con el Mónric En la línea de pase Línea de pase Ojo Que tiene que ayudar Ojo Que tiene que ayudar Tiene solamente El Cadaulad Ojo Que hay que ayudar Aca Cuando viene el bloqueo Tiene la línea Un torre Va a salir ¿Vale? No lo echamos Dejamos Dejamos Lo pos Lodamn Vamos a retomar el partido Último tanto Lo convirtió Fernando La Torre Para dejar arriba en el marcador Momentáneamente al Valle Quedan 15 minutos con 55 Queda mucho partido todavía Este segundo y último tiempo Les va a llevar a las manos Santiago Wanderos Recordemos que Valle Estas son los 5 jugadores en este minuto Exactamente Recordemos que otra vez Samuel Lías Con 2 minutos Aquí viene Wanderos Bonita la estación de Pariagua Mejor aún Convierte Santiago Wanderos Señoras y señores Camiseta número 8 Rodrigo Moreno Dejando las cosas iguales a 19 Con Trigas Con Trigas Con Trigas Está Diego Se equivocan con Felipe Felipe contra Contra la banda del público La puesta que va a meter En la reja la saca Ahora me hace Felipe Bruno, Vladimir, Garzón Diego Hoy Garzón, Vladimir Probalaria El que mejor se organice A partir de ahora Se va a quedar con el encuentro Lo que para la menor duda Entre Solías Alguien a Olías Olías, Olías Olías Y se cobra Penal y 2 minutos Penal y 2 minutos Ahora le toca a Wander salir Entrando Olías es peligroso Insidioso Perseverante Está presente en todas las jugadas Felipo Mabrín Frente al portero Y Santiago Wander Convirtió a Felipe Mabrín Dejando arriba a Dagi Con 20 unidades Y se mueve para Santiago Wander Entró y se mueve para el portero Esa para poner claro Observamos Sigue jugando Santiago Wander Ahora Valenzuela Buscando espacios Muy bien la quiso Número 6 El AVE Está jugando muy bien Wander Ahora Se va a meter Luca Paniagua Van a jugar los de Santiago Wander De la Quinta región Del Luca El número 4 era rápido Puerto Cuidado de Puerto Casi la pierde Está Luca Paniagua Puerto Es un muro verde por ahora Tenemos gol para Wander Los bolistas Que hacen con los lag De avanzar y trepar rápido Hermosa definición Hermosa Característica 20 a 20 el marcador Restando 13 minutos Para terminar ya este encuentro Último de la jornada De balos manos Aquí en el olímpico Centro De entrenamiento olímpico Para todos los de Porque esta es de alta competencia De nuestro país Ahí está Elías Diego A ver A ver A ver Creo que cayó mal Un poquito Elías 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 ha caído Allá va el asistente A ver qué puede hacer 20 a 20 el marcador Un partido emocionante Un partido emocionante Con bruja la pelota para Ligas Ya se repuso Ligas Es bonito para Diego Se rearmó Va Elías Con todo Dos minutos Cinco Dos minutos ¿Sabe? Contribas Monsalve Elías Elías Me cortó todo Dández El es portero Parecieron Luka Taniagua Luka Taniagua ¿Estamos listos Todos los cambios? Falta uno 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 Mira el día Elías Como a pesar De lo fuerte El partido El Rose Como un jugador De alguien Le presta ayuda Al de Santiago De Wanderers ¿Como tiene que ser El forplay? Por supuesto El forplay Tiene que estar presente En todos los reportes Ya juegan Los de Wanderers Lo hacía Porto Hace pocos instantes El señor Taniagua Ya repuesto Para Valenzuela Está para Porto Puerta Olave También ahí Moviendo los hilos Por este sector Ahí está Olave Ahí está Valenzuela Se viene Olave Ahí está el número 8 Es bloqueado No Soltó la plata ¿No? ¿Todo no? Ahí sí Ahí está Lías Con Ligas Felipe Es bonita la que hace Felipe Felipe Apareció Yarsuna Ahí está Lías Bajó rápidamente Wanderers Se cobra acá Cobra Guilera Bastante público Hoy en el de las manos Apoyando A sus deportistas Aquí En el centro De entrenamiento olímpico Kilómetro cero De Ligua Felipe Ahí va Felipe Hola bonita ¿Qué pasó ahora? Vas a cargar Dos minutos Lo lleva Para irse Para irse Para irse Para retirar La punta Para reducción De balón ¿Le lleva un minuto O sea no? 5 con 5 Hay tarjeta roja Para Contreras Que se va No es que no está Que diciendo Y no puede permanecer Aquí en la cancha 5 con 5 Se va A la galería 20-20 El marcador Ahora el que Haga el trabajo De concentración Pina Se va a quedar Con los puntos No quepa la menor duda Puerta Y ahí está Tenemos un nuevo Tanto Para Santiago Wander Señoras y señores Lucas Paniagua Con la 19 Queda arriba La marcada Wander Con 21 Ahí está Elías 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 Tapó el portero Muy buena la salida Paniagua Se mueve la banca Ahí viene el 2 de Wander Tapando el portero Pero Se cobró antes Lo tuvo Matías Bueno bien Seguro Felipe Mourinho Felipe Mourinho Bonito el pase Para que Mourinho La torre Y sus tarjetas Pareciera Vamos a ver Que tarjetas Saca El señor Roja Directa Llegó a despiento Y parece Lucas Y se gana Tarjeta Roja Y tiene que Adornar El partido Creo que Era uno De los mejores Jugadores De Santiago Wander Hasta este momento Se va Nunca Paniagua No puedo decir Si fue Impresionante Creo que Da tiempo Un abrazo Wander Lamentable Seguro Felipe Mourinho Felipe Marcando Para Ovallo Creo que Ando Seguro Perdió El número De los jugadores Contreras Por Ovallo Y Por acá Nunca Convertido Con 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 Muy buen Defensor Exactamente Seguro Si Lo perdimos También Seguro Santiago Wander Seguro Número Seguro 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 Venidas Están armando Una Buena Cuidado Ahí Estamos Salve Felipe Se descolgó El Sonico Las Llanos Está Solo Nico Llanos Ahí va Nico 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 Estamos El portero Ahí Estaba Guerrero La Torre Que Llanca Felipe Tomando La Marca Las Wander Los Ocho Minutos Serán De Alta Concentración No son Números 22 En Wander Nicolás Herrera Valenzuela Esta Valenzuela Puede Alargarse Pasó El Ocho Angola Se detiene El partido Nuevamente Amarilla Para el Oficial Santiago Wander Saludos Para Álvaro Mesa Que nos Está Viendo Diga Sete 2.6 Ahí Wander Convirtiendo Mientras Estábamos Preocupados De la Juega Anterior Aparece Convirtiendo El Número 4 Ignacio Porta Ignacio Porta De nuevo Está Perdiendo Valles Por un Tanto 22 21 Ahí Está Livas Salidas Salidas Más Silvato De la Juez Macaena Vásquez De la Árbitro Ahí está Filipe Tratando De armar Juego Elías Oyarzún Ahí va Elías Con todo Elías Elías Que golazo Que golazo De Elías Oyarzún Pero Pero Ahora Es El más Completo En la Cancha Por parte De Valle Ahí va Santagüando Nuevamente Con Marenga Contreras Por ahí En la Galera Entró Vestese Valenzuela Porta 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 para Valenzuela Muy bien La casa Ahí El número 8 Estuvo a punto Moreno Se vieron Valle Elías Monsalve Felipe Maurín Felipe Maurín Felipe Maurín Advanta Felipe Monsalve Elías Se soltó La torre Se equivocan Ahí está Llanos Tenemos penal Tenemos penal Pero un poquito Más Porfa Poner el reclamiento Tiene el gol De Felipe Maurera Otra vez El Valle Está arriba En el marcador Por 23 a 21 Y quedan 5 minutos Con 55 Está el Nico Rivas Guzmán Está Valenzuela Bonitaliano Porta Ahí está Ahí está Alcalde Se fueron los dos Hacia atrás Cae muy mal Allá Herrera Y Felipe Madri Allá A ver Reconvención Ya jugó Santiago Grandes Ahí está Valenzuela Su Junta Claro Si Cuando Wanders Ahí está Valenzuela Se puede elevar Se cruzó Justo La torre Cuando Era opción Clara De gol Para Santiago Wanders Borchesi Va a mover La pelota Puerta Puerta Tapando el portero Viene la contra No quiere Para contra Valle Hay que decir Lo tiene que salir De atrás Cuatro minutos Quedan Valle Va a tener De mantener La pelota Ahí está Elías Elías Muy bien La que hace Elías Para Monsalve Elías 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 Jugo atrás Felipe Mourin Ahí está Mourin Felipe Saluda Loca Va a sacar Wanders 3.55 Jugo Jugo Lago Rápido Para Valenzuela Al silbato Aguilera Valle 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 y tarjeta roja es para esta jugada para Fernando La Torre se sigue despeblando Ovalde se toma la... tenemos gol para Santiago Wanderes camiseta número 8 Rodrigo Merelo están iguales a 23 4 deportistas quedan uno Valle solo perdió Nicollanos solo perdió Nicollanos solo 5 deportistas se viene Wanderes con todo 9 tantos para Santiago Wanderes aparece el italiano Vicenzo Merchese marcando el 24 el tanto 24 para Wanderes aquí está para la 23 no, no fue gol no fue gol esto está para donde del arquero de Valle no fue gol no fue gol no fue la virtud Felipe Magrín acérquete para allá Felipe Magrín aguantando como sea Felipe Magrín Felipe Magrín Felipe Magrín Felipe Magrín doble silbato va a jugar Valle y se le soltaba se viene la contra de Wander solo solo número 6 solo número 6 el portero notable notable el portero de Valle señoras y señores que tapadón solo que marrota le tapa número 6 que bueno Díaz diversas que bonita jugada creo que una de las mejores de esta jornada muchachos hoy a Sublo de Mir hay este Lías que se nos apagó un poco ¿ve? se apagó el Lías ¿ve? entró el número 2 en Ovali Mauricio por Maurín Ovali Ovali aguantando pero ahora hay que decirlo hay que el número 4 va a pegar gol 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 de puerta gol de puerta quedando 1 con 30 Wander se pone arriba el Valle está perdiendo por un tanto Bialurio y Azul se ve de la unir lo que mueve el cuello los padres se le dicen la fuerza Macarena Vásquez ya fue el Valle que le vuelva que le vuelva la pelota luego Valle nuevamente Gonzalve Felipe Magrín opa segundo de muerte seguro Felipe Magrín Felipe Magrín Felipe Magrín hay silbato se mantiene la marca todo Valle tratando de buscar el empate que no lo sigue hay ahí está Felipe Magrín no Valencia que Wander se va a quedar con el partido si viene Wander se va el partido no queda nada el 1-4 porta porta esto se acaba porta Valenzuela un toque toque Wander Wander se va a quedar con los puntos va a puerta por último se acabó se terminó se terminó Wander gana este partido por un tanto por un tanto por un tanto arriba Diversa TNP entonces en vivo y en directo llevando el balón en mano se despiden los protagonistas en una bonita jornada de balón en mano aquí en Vigua desde el centro digo centro de entrenamiento olímpico de Chile partida sobre partida partida sobre si tuviéramos que elegir un jugador de partido quien cree usted yo tengo duda en carpeta podríamos haber elegido a todos los mejores jugadores de cada partido tendría que haber sido así me gustó mucho Enovalle Elías no me creo es una moción especial para Fernando para el 17 de Valle Fernando yo me quedo con el Lucas Taneado de Wanders y lamentando que se fue con Roca pero fue el hombre fue el que más bueno enmarcó además dentro de todo y en otra parte Fernando La Torre Cristiano ¿no? si si ahí está Santiago Wander se va con los puntos y están felices los muchachos los muchachos que se va a hacer porque los muchachos nos vemos a los muchachos el próximo ¡Suscríbete!